¿Qué tal? Buen día, chicos. Así es, estamos en la Fiscalía Tucumán. Sí, los escucho. ¿Escuchan bien? Perfecto, ahora sí. Les decía, estamos acá en Tucumán al 900, llegando a Carlos Pellegrini, muy cerquita del obelisco, está la Fiscalía, el despacho de la doctora Viviana Fein. Y por supuesto que hoy, como el día de ayer, va a ser de una larga jornada. Recordemos que ayer, durante todo el día, se esperó la declaración de los custodios de la Policía Federal, de estos 10 custodios que tenía en Le Parc el fiscal Nickman, como también así sus colaboradores y asesores personales, aquellos que trabajan con el fiscal con respecto a la documentación. Muy importante que él iba a presentar ante los legisladores. También, por supuesto, llegó su ex mujer, estamos hablando de Sandra Arroyo, que por supuesto, a cerca de las 2 de la tarde, llegaba aquí. No la había citado la doctora Fein, sí lo hizo porque quiere ser, y ya fue confirmada como querellante en esta causa. O sea, para remarcar lo que ella había comentado es, no creo que esto sea un suicidio. Eso fue el titular que pudimos rescatar en el día de ayer de la ex mujer del fiscal, muy importante por supuesto. Hoy se espera que declaren, aparte de los 2 custodios de la Policía Federal que hicieron ayer y que dijeron, entre otras cosas, que nunca subieron al departamento, al piso 13, como en un principio ustedes recordarán, se dijo, que habían llegado, que los custodios pudieron observar el diario que estaba al lado de la puerta, que no había sido recogido, que golpearon, el fiscal no los atendió y allí logran llamar a su secretaria. Bueno, ellos, 2 de los 10 estamos hablando, ¿sí? Estos 2 dijeron que no subieron a su departamento, que habían llamado directamente cerca de las 11 de la mañana, directamente a la secretaria fiscal para que tome medidas, para que llame a su mamá, después la madre llega al departamento, no logran acceder al código, luego viene el cerrajero y allí logran ingresar al departamento cerca de las 7 y media de la tarde, cuando finaliza todo. Una hora después encuentran este cuadro de situación, ustedes sabrán también que aproximadamente 2 horas después llega Sergio Berni también al lugar junto al SAME. Otro de los puntos fundamentales es ese, ¿por qué no dejan ingresar al SAME la seguridad de la Torre Le Parc? Bueno, hoy va a declarar, se espera, un médico de una prepaga muy conocida, que fue quien ingresó y constató lo que había pasado en el departamento, en el piso 13 allí en Le Parc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!